Desde sus orígenes, ArquiaBanca ha puesto el foco en la satisfacción de sus clientes, principal activo de la entidad, desarrollando un modelo de banca de proximidad. Nuestro objetivo es estar realmente al lado de nuestros clientes, que sientan que estamos siempre disponibles y que obtengan una rápida respuesta a sus necesidades. Tanto desde los canales digitales como desde la oficina. Queremos que el cliente sienta que la oficina es su casa, en un ambiente profesional, en el que se establezca una relación de confianza, mediante un trato personalizado y cercano. Nuestros clientes son profesionales de todo tipo, a los que ofrecemos soluciones adaptadas a sus necesidades financieras y servicios de inversión, allí donde estén. Por eso estamos en constante crecimiento, abarcando nuevos segmentos y ampliándonos territorialmente. Tenemos una trayectoria de décadas y nuestro propósito es seguir trabajando para mejorar la experiencia del cliente y la transparencia que caracteriza a Arquia. La experiencia de cliente en entornos físicos y virtuales es uno de los desafíos de Arquia y en ese contexto contar con equipos tecnológicos ágiles y con procesos seguros y confiables es una condición imprescindible. Por ello, Arquia ha emprendido un proceso de digitalización que entiende la tecnología como una herramienta habilitadora para impulsar el propio negocio de la entidad. La digitalización sigue creciendo en el sector financiero. De ahí la importancia de que la ciberseguridad sea una de nuestras prioridades. Si queremos que nuestros procesos y servicios sean cada vez más digitales, debemos asegurarnos que lo hacemos sobre una base confiable. Llevamos tiempo incorporando a Arquia productos y soluciones que buscan ayudarnos a ser más seguros en este sentido. En el 2022 implantamos una solución de la mano de nuestros aliados tecnológicos Icusi y Cisco. Se trata de una solución de seguridad de extremo a extremo que nos permite securizar los dispositivos vinculados a nuestros empleados, sus aplicaciones y sobre todo el problema de electroentrón. De cara a una buena gestión interna de los servicios implantados, para nosotros era importante encontrar planteamientos que nos permitieran que múltiples soluciones se integraran y se comunicaran entre sí. Esto fue una ventaja adicional del proyecto que nos propusieron, pues nos facilita notablemente la gestión de la seguridad en la actualidad. En definitiva, una de las claves en la área digital es incorporar medidas y soluciones que nos permitan asegurar el día a día tanto a nuestros empleados como a nuestros clientes. Efectivamente, la gestión integrada de las soluciones de seguridad es una de las características más voladores por las empresas. En este proyecto hemos desplegado la plataforma Cisco Talos, el centro de inteligencia comercial más grande del mundo. Para que nos hagamos una idea, Cisco Talos analiza más de 1,5 millones de muestras de malware al día y en total Cisco detiene alrededor de 2.000 millones de amenazas diarias. Creo que cuando una empresa se plantea la necesidad de contar con una seguridad extremo a extremo, la propuesta de Cisco es diferencial, tanto por la capacidad de integración de sus soluciones como por la comunicación que se establece entre ellas, lo que proporciona altos estándares de seguridad frente a posibles brechas de acceso y ataques. La fiabilidad de la tecnología Cisco ha sido uno de los aspectos valorados por Arkea para decantarse por los servicios del tándem Icusi-Cisco, pero también buscaban un aliado que entendiera las necesidades de su negocio y que supiera trasladarlas a un proyecto concreto e incluso mejorarlas. En Icusi somos muy flexibles y ágiles. Nuestros equipos tienen interiorizado que uno de nuestros grandes valores radica en la cercanía y la atención al cliente. Si el cliente tiene un problema o una necesidad, se convierte en nuestro problema y en nuestra necesidad. Esta actitud, que está en nuestro ADN, nos permite ofrecer servicios basados en relaciones de cercanía, confianza y compromiso que el cliente valora y que redundan en la calidad de los proyectos. La relación de confianza que han establecido Arkea Icusi y Cisco se ha materializado en nuevos proyectos como el despliegue de una red Wi-Fi 6 de última generación en las 36 oficinas de Arkea Banca en España y en sus sedes corporativas de Madrid y Barcelona. Un paso adicional en el proceso de digitalización de Arkea, en el que la tecnología es una herramienta habilitadora para seguir trabajando en la competitividad del negocio y en la mejora de la experiencia de sus clientes. Arkea Banca en España Arkea Banca en España Arkea Banca en España Arkea Banca en España